¡Baila, que no se acabe la noche más baila! En este caso, el San Isidro arranca este último juego por 10 puntos. Vamos a ver quién de los colegios se lleva. Y en lo posible trata de no echar los demás vasos que ya lograste dejarlos en la posición adecuada. Si uno de los vasos cae, será descontado. Así que no de tener mucho cuidado, por favor, te sobra todavía bastante tiempo. Un minuto y 10 segundos para ser exactos. Y vamos a ver cuántos vasos lográs llevar de un extremo a otro en dos minutos. El apoyo de San Isidro está muy flojo. Recordemos que la hinchada, la mejor hinchada, también tiene premios. De hecho, cinco puntos que pueden ser decisivos. Aparte de eso, la mayor cantidad de reacciones también de sus colegios en las fanpages de Vibra Tardes. Cada colegio tiene una foto. Y la mayor cantidad de reacciones se va a llevar cinco puntos. Cuidado, no pises tu cordón porque se te desató el cordón. Así que te podés caer. Cuidado, no de tener en cuenta que tus cordones también se desataron. Vamos a ver. 15, estamos entrando a los 15 segundos restantes. Atención, Noelia, es como que tomó. Tomó mucha habilidad y mucha agilidad a lo que va de este último minuto. Uno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entró, entró. Entró. Correcto. Muy bien. Respirá, Noelia, vos tranquila. Vamos a contar. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Bien. Doce vasitos para el San Isidro. En este caso Hernán, Einer. Meiner. 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 En tres, dos, uno. Dos minutos de tiempo. Bien. Ya nomás sale corriendo con el primer vaso. Recordemos, ese no cuenta. Recordemos que la colocación es clave. Tiene que quedar parado como están ya justamente en este extremo. Todos los vasitos bien puestos. Y a ver, vamos por el segundo vaso que está con mucho tiempo. Un minuto, treinta y siete segundos restantes realmente puede superar. Epa, ahí ya creo que va a estar complicado. La colocación es importante. Y por sobre todo un día como hoy. Hernán Meiner. Hasta ahora solo tres vasos. Y vale el ritmón. Con el peinado aerodinámico no lo está consiguiendo. Atención, dos vasos caídos. Tres vasos caídos. ¡Iván! ¿Qué pasa, Iván? Baja despacito, Iván. Ahí está. Vamos a darle la flautita. Te queda un minuto todavía, así que... Preparame, se murió. Esperá, anda un rato en el espalto todavía. ¡Se murió! ¡Iván! ¡Iván! No, no es X-Man, es Iván. ¡Iván! No es X-Man. ¡Germán! Siempre no se despertó, ¿eh? Ya, no, está loberando. Hernán Meiner está consiguiendo dos, cuatro, seis. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, nueve vasos. Puede empatar. Atención, puede empatar. Treinta segundos restantes. Diez vasos. Dos más y empata. Veinticinco segundos. Puede ganar. Puede dar la vuelta, señoras y señores. Once vasos. Con esto empata. Quince segundos restantes. Uno más y gana los puntos. Uno más y se lleva los puntos a casa. Un paso más. Cinco segundos restantes. Cinco. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! No se puede creer. Iván, venía acá genio con ese peinado anotámico. Ahora le estoy genio. Con mucha habilidad. Mi papá. ¡Cara dura! ¡Cara dura! Eso es bueno. Hay que contar, Carly. Vamos a contar rápidamente. A ver, diez puntos, recordemos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce vasos. Tienen la cuenta regresiva en tres, dos, uno. Dos minutos para el Gaspar Rodríguez de Francia que se va con el primer vaso. Desde Yaguaron se vinieron para llevarse los puntos, llevarse el billón. Vamos a ver si lo consiguen. Vamos por el segundo vaso. Vamos bien, vamos bien. Vamos por el tercer vaso. Atención. Ahí está el cuarto vaso en camino también del globo viajero. Vamos a ver. Vamos bien. Atención. Tiene que superar catorce vasos. Dos minutos de tiempo. Recordemos, hasta ahora un minuto veintiún segundos restante. Y Joel con mucha tranquilidad, pero también agilidad y habilidad. Está logrando posicionar todos los vasos de un extremo a otro. Vamos a ver cómo le va. La hinchada del cole también. Desde Yaguaron se vinieron para llevarse el millón de guaraníes. Quizás lo puedan hacer. Dale, Joel. Dale, dale, dale. Bajo la atenta mirada de Iván. De Hernán Maynard. Vamos a ver si es que... Hernán Maynard. Maynard. Ah, bueno. Vamos bien. Dos, cuatro, seis, ocho. ¡Exacto! Dos, cuatro, seis, ocho. Diez vasos. Y todavía tiene cuarenta segundos de tiempo. Cuidado, vamos por el undécimo. Vamos por el duodécimo. Vamos a ver con el trigésimo vaso. Si es que coloca bien, ya se viene el empate. Veinticinco segundos restante. Hay mucha emoción. Ahí está el décimo cuarto vaso. Hay un empate. Atención, catorce vasos. Hay un empate. Con esto ganamos. Con esto ya varón se va. Muy bien. Se llevan los puntos. Señoras y señores. Esto está dicho, esto está hecho. Con quince vasos. Se llevan los diez puntos. Tiempo para Joel. Ahí está Gaspar Rodríguez de Francia. Se lleva la mayor cantidad de puntos. Y recordemos, en este caso, los cinco puntos también son para Hernán Meiner. Y los últimos dos puntos para San Isidro. Pero recordemos, chicas, ustedes también tienen la puntuación ahí en red social, ¿no? Ahora cerramos, Carly. Ahora cerramos temas de redes sociales. Así que lo que quedan, cuántas reacciones ahora es lo que vale. Y tenemos lo de la hinchada también. Bueno, mejor hinchada que la producción ya estuvo mirando, controlando todo el programa. Pero ahora pueden aprovechar, chicos. Si hay alguna duda, este es el momento, Carlitos. Bueno. ¿Qué pasa? Está bien. Me parece bien. ¿Qué te pasa? Espérenme que... ¡Ah! ¡Está acabando! Dale, Carlitos, contigo. Esta gente que come acá. Bien. Atención. Vamos a escuchar a las hinchadas. Primeramente, arrancamos con Hernán Meiner en 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Isamore! Paramos ahí, paramos ahí. Ahí estuvo Gaspar Rodríguez de Francia, con la mayor cantidad de reacciones. Se lleva los 5 puntos. Una inédita. El colegio Gaspar Rodríguez de Francia ganó todos los juegos. Y se lleva la mayor cantidad de puntos por el del millón de guaraníes. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Baila, que no se acabe la noche más. Baila.